Santiago, nivel inicial 290, ARPON número 1, 5603, ARPON 601. ARPON 603, le agradecería, repita la colación. Excelente, autorizado a Santiago, ARPON número 1, nivel inicial 290, posterior en ruta, le va a responder el 5603. Correcto, 161, le mando. ARPON 603, le agradecería a Santiago, ARPON 603, le agradecería a Santiago, ARPON 603, sucia de noción de ruido, viento calma, está autorizado a despegar pista 1-5. ARPON 501, ARPON 603, le agradecería a Santiago, ARPON 603, y. ARPON 603, le agradecería a Santiago, A110. ARPON 603, le arroja, le agradecería a Santiago a Abu D fluido, le agradecería a Santiago al V1, rotate. V2, motion in. Venture, Venture, Venture. V2, V2. 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 Positivo, ponle 10 grados, estamos bajando. Va a reír. Qué raro. Tira a la derecha. Sube, 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 sube. Estoy en 10. Sube, estás bajando. David. Estoy arriba. Sí, pero se ha trancado. Mac Trimbrother Ridge. Ahora estás. Sube, 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 sube. Por rumbo, sí. David. No hay por rumbo. Va en paz. ¿Presenta algo para los discomachos? No creo. La velocidad ya está mejor, ¿eh? Sí. Carajo, el brother Ridge. Sí, pues, yo tengo. Está bien. Eso es todo, eso es todo. Puta, ¿qué dice acá? Mac Trimbrother. Mac Trimbrother. La velocidad, vamos a instrumentos básicos. Se ha ido todo a la mierda. Torre, Aroperú 603. Una emergencia. Torre, Aroperú 603. Aroperú 603, torre, proceda. Declaramos emergencia. No tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. Recibido. Altitud. No tenemos. Tenemos hasta mil pies. Aproximadamente. Recibido. Recibido. Aroperú 603. Confirme si le es posible cambiar frecuencia a 119,7. A fin de recibir. Pasamos a 19-15, ¿eh? Autotrodos se han desconectado. Autotrodos se han desconectado. a ver qué dice ahí a ver qué dice ahí a ver qué dice a ver si nos tiene que pagar torre agroperú 603 se han conectado los autopilot no están desconectados están prendidos sí, pero están apagados en Lima 603 velocidad 603 Lima están manteniendo 5 grados si solicitamos que nos vectoree todavía no, todavía no vamos correcto por la derecha rumbo 330 si le saca se le saca 3-3-0 afirmativo y mantenga la presión de altitud altitud no podemos ¿qué nivel tenemos? tenemos 4.000 pies a ver si nos confirman correcto mantiene 4.000 eh tenemos 4.000 afirmativo actitud actitud nada más actitud nada más el radio de hecho debe estar con control del desconecto debe decir no tenemos control ni siquiera los básicos a ver, revisa, revisa todo ya no importa, seguimos subiendo velocidad estamos volando sin 0 a ver, obedece la velocidad está en 0 si nos ve la velocidad por favor si nos ve en el radar si, afirmativo, atento a 10 segundos parece que está subiendo porque se reserva con nivel 6-0 a 22 millas al sur y está volando con un rumbo de 195 ok, tenemos bien eso el 190 tenemos rumbo el rumbo 190 y tenemos el altímetro 6, de 1010 si, correcto 7-0 está alcanzando ahora tenemos problemas de controles también ok, el recibido a ver, Radio Radio y Mac Trim a ver, Radio Radio y Mac Trim a ver, Radio Radio y Mac Trim ¿hay prendido Radio Radio o no? sí, sí, ha defendido ya, la cosa la era triple uno se muere en la posición siga alcanzando pero es bien afirmativo si hubo el transporte ¿sisto? para el Solima Torre y se toca más a una hora ¿sisto? a ver, el sistema de menos y es crosswind limit tú no te atentas a rotular ya, es que no tenemos ni siquiera ahorcán 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 ya la pregunta 6-0-3-0-6, ahora con nivel 9, 200. ¿Qué rumbo le indica ahora? Estamos hablando 2-0-5. Afirmativo. Está haciendo viaje lento a la derecha, correcto. No, estamos teniendo rumbo para dejarlo. Vamos a tratar de mantener 10.000 pies. Alty to fall. 10.000 pies. Ya salió fácil. Alty to fall. La distancia es 30 mías. Le sea rumbo para procedidas que han localizado al correcto. Bueno, todavía vamos a resolver. A la derecha con rumbo 350, se le sugiere. Ya se quita los autos. Están fuera los autos. Ya, 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 ya. Ya se dio el 2. No, sigue. 10.000 pies vamos a poner acá del otro. Dirty speed. No, no, ya no le pongas. Dirty speed. Hold. Hold. Ya, hold. El 11. Ya, pues ya. Ya, en 11. Entonces vamos a poner el 2. Ok, ya está indicando la velocidad. Sí, ya estamos recuperando velocidad en el vuelo y solicitamos mantener 12.000. Correcto, mantenga nivel 1, 2, 0. Informe cuando inicie, viran del rumbo hacia la derecha, rumbo de sugerencia 350. Pues sí. Quítame la potencia. Toma más arriba. Toma más arriba. No se dice. Ya, sigue midiendo. Ya, nada más. Lo único hecho es el... Los autos, el autos, el autos, ellos están puestos. No están puestos. Sí están puestos. No están, están apagados. Tienes el lado... A ver, desconectamos. 1. Ya, está el comando. Ya comando, ya. Flapado, ya. Flapado. Dos. Ajá. Ahora sigue. Ya. Y también la velocidad. Acá. Un, a tres. Sigue trepando. No hay otro trútele. No hay otro trútele. No hay otro trútele. Ahora está en los dos. La velocidad. A dos veinte, vamos a mantener manual. Ya. ¿Por qué no desconectan los autos? ¿Quieres desconectarlo? Claro. Está desconectado. Fue directo. Fue directo. Y a dos veinte, un poquito más de velocidad. Ya. Y a dos veinte, el autotrote disponible. La pelu de seis cero trece está a cuarenta milla de Lima, y según la pantalla, pongan que en el uno, dos, cero. Velocidad aproximada de trescientos diez nudos sobre carrera. Que sigue. Vamos a... Hacemos dos mil pies, mantenemos... En velocidad tenemos dos treinta. Y vamos, estamos girando rumbo tres... Y vamos, estamos girando rumbo tres... Y vamos, estamos girando rumbo tres... Recibido. 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 Ya, a ver. Todo eso, el autotrote desconect. Comando. Ahí ten doce mil pies acá. Ahí, correcto. icio. Ahora, ¿qué es autotrote? Autopileta brarete y ya sale. ¿Lem Gracie three? Blackstea. Navigación. Lic Raise this for you here. Lic So you get out of flight. Auto-Flite... nos timbales... ...alerte auto-pine los gmalines. Para theweight, yes and mamateyi... Oye, carajo, estamos bajando, ¿no? El autopilot, el autopilot, está acá, no puedo decir. Velocidad. Auto, a ver, autopilot, inconecto. 330. Autopilot, no perdió, es un switch. Black speed, no encuentro, es el black speed, prima. Si bien tenemos problema, el fin, es un sensor, selecto, no hay directo, no hay nada, por ahí. No puede ser, ahí la velocidad, miren la potencia que tenemos, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser la velocidad más. 330, es verdad. Está igual, pero... Ponen tuyo también, el de abajo, el botón de abajo. Ah, claro. El de abajo, el de abajo, el de abajo, el de abajo, ese, el último, es verdad. Ahí está. Carajo, peor. Altímetro se va a la mierda. Carajo, mierda. No. No. Instrumentos básicos, instrumentos básicos. Instrumentos básicos. Ahí se fue a la mierda, el de abajo. Me voy a alinar acá, el de abajo de arriba, y en ese mismo síntoma. Ya. Es el tuyo el que está cagado, el de abajo. 2, 4, 8, 9, 4, 8, 7, 9, 7. Con 3, 30, estamos. Eh... Tenemos... Hay de la bajada, pues. Claro, Perú, un 6, 0, 3, 0, 0 a 40 millas. Correcto, volado, rumbo paralelo, 3, 3, 0. Está volando a la izquierda de la trayectoria, por pasar cuadra oeste del IVA. Correcto, solicitamos vectores a partir de este momento. Vamos a estabilizarlos y... A ver, vamos a ver. Ponemos el LED. Se le sugiere rumbo norte, 3, 6, 0. 3, 6, 0. ¿Rumbo 3, 6, 0? A ver... A ver si... A ver... ¿El borde Lima lo recibe bien? Sí. Afirmativo. Sí, estamos. Correcto. En caso de pérdida de comunicaciones, cruzando el radial 3, 1, 5, pide por la derecha para detrás del localizador y completar el IRS. Entonces, la altitud que puede ascender es hasta 4,000 pies. No hay autos, los autos tampoco. ¿Y a dónde? ¿A dónde? Entiendo para... 3, 1, 5 de... ...cualquiera en la derecha para detrás del localizador. Todavía no tenemos este... ¿Sabes qué? Está... Está cayendo... No desconecta... No desconecta... Aparentemente no desconecta el... ...no desconecta el... ...4 minutos desconectados. ¿Mejor se la corte? Vamos al paso y probar. Sí. A ver... 3... Según la presentación, está cruzando el radial 230 de Lima. Distancia al oeste, suroeste es 37 vías. Correcto, vamos a... Tenemos problemas acá de lectura de instrumentos... Vamos a tener que ayudar en las altitudes y... ...velocidades... Ok, recibió. Está ponernos en el... ...laje localizador y... ...vamos a navegar unos... ...30 millas a... ...al norte del localizado... ...del borde de Lima para... ...centrarnos desde antes. Ah, sí, Matío, recibido. No tiene... No tiene... No tiene... Ponle la aproximación, por favor. Ya le puse, ya le puse. Ya. Entonces vamos... Ya está la aproximación. Ponle el chico de los... ...velocidad... ...a ver, vamos a tratar de bajar ya... ...en... ...con este rumbo... ...¿sí? ¿Por qué no aparece? Allá. Voy a tratar de bajar... ...de... ...con todo cortado... ...vaya, vamos a... ...bajemos a 10.000 pies. Porque si va a estar con la velocidad. ¿Será la velocidad real? No, no creo... No, es... ...no creo para ver. Entonces, a ver si, Max Speed Trim, no hay eso Max Speed Trim? No hay Max Speed Trim? Si, lo volando se va a... Si, si... Se indica velocidad por favor? Diga 320 correcto, tenemos todos los motores cortados y está acelerando de acelerar Ok, recibido A ver, a ver, a ver, o sea, alguien, los tres indicadores están muy bien en velocidad. Paso, paso. A ver, sí. Exacto. One. No puede ser. Ruedes rechazan nada más si hay, eh, eh, ruedas rechazan en el coletal. ¿Cuál será la velocidad real? Está bien. Está bien. ¿Eso? Pero con poder cortado, eh, eh, no puede ser, pues con poder cortado. Hay un problema en el, eh, en el, eh, en el, eh, en el resource. A ver. Igual esto no cambia nada acá. a ver a cuantas millas, 30 millas de lima empezamos a bajar con spoiler y light level change velocidad o si es bueno el observo el 260 de lima a 31 millas al oeste el nivel es 10 más 700 y velocidad aproximada de 280 sobre el terreno perfecto tenemos indicación de 352 vamos a poner preferida ¿por qué aparecen estos más claros? como speed todos los instrumentos se han ido a la mierda no hay posibilidades seguimos en alta velocidad por favor pero no hay posibilidades por eso por lo que se dedicaron a rescate estoy por eso solicitamos un algo en un avión claro hay algún avión que pueda salir a rescate de nosotros espérate no 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 sí corre nos vamos a colinar de inmediato está colinando de inmediato justamente nos puede hacer unir de guía algún de Madero Perú que está por ahí no, no le digas nada a eso aquí tenemos un 707 que iba a salir para Uruguay es difícil, es difícil si tenemos cheque, como no va a estar cheque, pero es con speed rate estamos manteniendo 9500 fees, porque no da la misma no entiendo la potencia, ¿cuánto tenemos de potencia? el 195421 air data, tú has cambiado el air data, a ver suelta tu air data ya, ya está regresando el velocidad está regresando no, se ha ido a off se ha ido a off el 603, a ese Pau ligero, hacia la izquierda ahora, salvo volando con rumbo 320 y 00 con el nivel 100 velocidad próxima de 220 nudos y distancia de Lima, 33 días al noroeste Vamos a pasar a la pista, creo. 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 Vamos a pasar a la pista. Sink rate, sink rate, sink rate, sink rate. Vamos a pasar a la pista, creo. 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 Vamos a pasar a la pista. Vamos a pasar a la pista, creo. 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 ... 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 muy fuerte eso, vamos a ver manuales que baja manual CO10 dentro bajo disco 390 nudos dice acá en el 5S eso es de la velocidad dentro voy a tratar de interceptar el IMS oye vamos a tratar de interceptar el IMS a ver si no recibido la pregunta se observa ahora con el nivel 9700 atento para verificar la velocidad y va a estar en 707 ya está iniciando la baja lo que significa la velocidad es muy importante no tenemos velocidad bueno se está iniciando curva y se lo cerró con velocidad de 270 grande speed ahhh 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 que nos avise 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 para la teer el rumbo para interceptar el localizar aproximadamente por las 30 millas de volar el rumbo 0... 70 0-70 aproximadamente mantenga estable el rumbo del avión para disfrutar Vamos a mantener 070 en el rumbo. Mantenemos rumbo, parece que tenemos bien rumbo. Lo que no tenemos es Airspeed Indicator y la altitud 1 es 700, ¿tenemos? ¿Live level change? Bueno, la altitud 2 es 700 y la velocidad 240 no se le observa a la velocidad de la rueda de la carretera. ¿Qué tal si le ponemos a 240? ¿Cómo? A 51, IA de Lima. No quiero sacarle esa mierda. El oversplip, no puedes. No puedes. A ver, cambia tú tu... tu baila. No, pero si está volando bien, estoy con la... si no me va a la mierda. ¿Pero cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? Informa altura, por favor, porque tenemos el claim de no... Too low terrain. 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 ¿Cuál es la altura que indica? La vemos aquí en la rueda. ¿Pero cómo puede estar volando con esta velocidad? 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 ¿Pero vuelve a ver? ¿Pero cómo puede estar volando con esta velocidad? ¿Pero vuelve a ver? ¿Pero cómo puede estar volando con esta velocidad? ¿Pero cuánto 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 puede estar volando con esta velocidad? 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Terrain ¿Pero qué hacemos con el tren? No sabemos que... Estamos impactando en agua No le me ríes 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Terrain 2-0 Terrain Lo vamos a invertir 2-0 Terrain